Somos Corporación Cultural La Ruana, aquí por Joana Galvez y Camilo Cantor, somos los directores de la corporación. Es una corporación que lleva ya 10 años con el trabajo cultural en el municipio de Chía. Bueno, hemos estado trabajando muchísimo con los saberes tradicionales, nos enfocamos en los saberes tradicionales y tenemos varios proyectos donde hemos tenido la oportunidad de desarrollarlos, como por ejemplo el escenario Paqué Suene. El escenario Paqué Suene es un escenario que es ganador de la contribución parafiscal y de espectáculos públicos acá en el municipio y que tiene una programación constante anual que ahorita en marzo va a empezar a iniciar nuestra programación y que bueno, es un espacio abierto a todo el público, a toda la comunidad del municipio de Chía y pues que estamos ubicados también muy cerca. Joana, cuéntanos. Bueno, bueno, pero tú cuéntanos dónde está La Ruana, la ruta para llegar a La Ruana desde Centro Chía, desde el Parque Principal, bueno, ¿cuál es la ruta que tú indicarías a los habitantes del municipio y pues también los habitantes fuera de él? Bueno, para los fuera de él, estamos en la carrera octava número 16 A35 Barrio Sorio, si nos ponen en Waze y en todas estas aplicaciones, llega muy fácil. Y para los habitantes de Chía, como acá no nos movemos con direcciones, sino con señas, entonces nos podemos parar en Centro Chía, entrando hacia el municipio, después de la Casa de la Cultura encontramos un puente peatonal, voltamos a mano izquierda y en esa acera, en la acera de la mano derecha de esa vía, encontramos a la Corporación Cultural La Ruana, súper fácil. Súper fácil de llegar. Bueno, adicional a eso, también les queremos contar que Corporación Cultural La Ruana pues tiene su escenario para que suene, para que vayan y se diviertan, para que conozcan de la cultura del municipio y para que también se enteren de otros programas que tenemos. Nuestra sede funciona como una escuela de música y de tejidos, bueno, de prácticas tradicionales, allí hemos desarrollado diferentes proyectos, ganadores del Ministerio de Cultura en el programa de Concertación Cultural, próximamente les estaremos contando de qué se trata para que toda la comunidad se inscriba de todos estos beneficios culturales que va a haber en La Ruana. Bueno, y adicionalmente les quiero dar una nota muy especial, el próximo sábado 16 de febrero, a las 10 de la mañana vamos a tener un taller para niños de tejido tradicional, los invitamos a todos, niños de 7 a 13 años, los papitos que los quieran acompañar, allá los esperamos, únicamente tienen que llevar una madeja de lana, una aguja de crochet y llegar con toda la actitud para aprender a tejer. Y es totalmente gratis, ¿no? Totalmente gratuito. Entonces los esperamos en La Ruana, acérquen a conocer nuestro bello espacio, un espacio dedicado a las prácticas y saberes tradicionales de nuestro territorio. Nos pueden encontrar en Facebook como La Casa de Ruana, nuestra fanpage es Corporación Cultura La Ruana, estamos en Instagram como Arroba La Ruana, y bueno, ahí están todas nuestras redes como para que nos puedan encontrar, tenemos también nuestra página web que es... www.corporacionlarruana.com Y bueno, pero ven Camilo, es una coplita así como para animar a la gente en el tema de La Ruana, ¿no? Una coplita así bien de La Ruana. Y no me dejo prepararla, bueno, pero sí, hay una copla muy bonita que dice, mi madre me dio una ruana, cafecito su color, me la echo al hombro el labrazo y aún siento su calor. Los esperamos en La Ruana entonces. ¡Chao!